Los tambores de la paz Suenen los ángeles de la tierra Los tambores de la paz Quemen los tambores de la guerra Para que no suenen más Para que no suenen Si por el camino corto se ha de saber como acaba Se cambian caricias por torridalaba Soñaba que un día despertaríamos de este letargo Y nos abrazaríamos toda la fe que regresa Los boomeran con afán de llevarse a otra presa G La Asamblea Internacional es particularmente muy importante en este contexto de la crisis económica, de la crisis capitalista Primero porque sabemos que capitalistas nos vienen todos los tiempos de la crisis para que no nos entiendan igual para tener un porvenir o algo que nos entiendan igual para tener un porvenir para tener un canto colombiano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!